La vida es una hermosura Que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar